y este es parte del escenario que tiene el hospital general la urea pero pido justicia una justicia social de leyes ¿Qué tal auditorio de MBM Televisión? Muy buenos días, un gusto poder saludarle hoy vamos a estar abordando un tema importante San Juan Jococón Míjes es una población enclavada precisamente en esta sierra Míje es una comunidad con poco más de 3.700 habitantes que en el ambiente político se rige por su sistema de usos y costumbres hace un año exactamente esta población vivió su jornada electoral los candidatos que participaron para dirigir el destino de esta población pues habían alertado ya de condiciones un tanto inestables que había autoridades tuvieron conocimiento de esta llamada temprana que se hizo sin embargo, bueno ¿qué fue lo que sucedió una vez que concluyó el proceso electoral? pues se desató un clima de inestabilidad en la población y precisamente a un año de distancia ¿qué es lo que ha pasado luego de un operativo que realizaron autoridades estatales para poder restablecer el orden en esta población? hay personas que perdieron la vida durante esta intervención policíaca hay personas que no han podido regresar a su población desde entonces vamos hoy a conocer qué es lo que ha sucedido en San Juan Cochocón a un año de distancia precisamente de estos acontecimientos antes que nada auditorio le recuerdo que para nosotros su participación es sumamente importante le dejo un teléfono que tenemos en el estudio 205-6300 y para mensajes de texto 951-172-5797 estas dos líneas están a su disposición para que usted llame participe y propónganos también algunos temas que podamos traer hasta este foro de televisión vamos a ver el siguiente reportaje y entramos de lleno con nuestros invitados con quienes vamos a ir de la mano conociendo el tema de San Juan San Juan Cochocón a principios del mes de junio la Secretaría de Seguridad Pública fue severamente cuestionada por la aplicación de un operativo que tenía la intención de restablecer el orden en San Juan Cochocón Míges a causa de un conflicto político y que terminó dejando un saldo de cuatro muertos nueve policías heridos y cerca de 200 familias desplazadas que desde entonces se resguardan en la iglesia felicitas y perpetuas ante la falta de condiciones de seguridad para regresar a sus hogares desde entonces estos hombres mujeres y niños han tenido que adaptarse a condiciones de vida distintas a las que están acostumbrados Espacio Ciudadano hizo una visita a los desplazados de San Juan Cochocón no es fácil la comunicación con estas personas pues día y noche están vigilados por policías auxiliares que impiden el acceso a medios de comunicación es que no hay nadie ningún responsable la señora ya los les van a recibir pero debe haber los responsables de los líderes no importa están las señoras que son ellas las propias afectadas MVM Televisión hola amiguito ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Luis ¿cómo te llamas? Gil ¿y tú cómo te llamas? May B ¿y tú? Rosa Abril ¿y tú cómo te llamas? Pancho Pancho señor muy buenos días de MVM Televisión oiga ya ¿cuánto tiempo tienen ustedes en el albergue? este ya tiene como cinco meses cuatro meses y medio por ahí el albergue está ubicado en la avenida Camino Nacional en el municipio de la ciudad de Oaxaca aquí estamos se ponemos aquí un poco es que no es igual como uno de su casa no es cómodo quienes nos reciben son niños y unos cuantos adultos ¿podemos pasar? ¿podemos pasar? sí es donde se quedan por lo regular las mujeres y los niños las mujeres y los niños son los que ocupan este espacio al cual vamos a ingresar en este momento están contentos de recibir visita y señalan que las autoridades se han olvidado de ellos ignoran que ha pasado con sus casas tienen noticias de saqueos y despojo de tierras acá está el dormitorio es el dormitorio ¿cuántos varones duermen en esta zona? como unos 60 esto es un espacio insuficiente para tanta gente vemos que aquí en el fondo tienen ustedes almacenada parte de la despensa parte de los alimentos que van a utilizar para poder consumirlos durante el día y la noche sí acá están los alimentos la comida el almuerzo todo ya cumplieron más de 5 meses en esta situación ¿hay alguna fecha ya les han informado cuándo van a regresar a su pueblo? pues todavía no nos han informado ya llevamos como 6, 7 meses por acá y no nos han dado respuestas ya estamos incómodos acá ¿usted estudia? estudiaba pero ya no ¿por esta situación tuvo que suspender sus estudios? ¿hasta qué grado se quedó? ya iba a entrar en tercer semestre en tercer semestre de bachillerato oiga vemos que hay muchos niños en este albergue la mayoría de ellos no van al kinder no van a la escuela algunos algunos ¿más o menos cuántos menores de edad son los que habitan aquí? como unos 40 o 50 ¿40 o 50 menores y mujeres? igual como 60 60 estamos hablando de prácticamente 180 personas las que están utilizando el albergue estamos viendo que en esta zona pues tienen almacenado parte de los alimentos que van a utilizar avena algunos cereales huevos maseca que van a utilizar para la preparación de las tortillas lentejas frijol harina de maíz atún sardina y bueno algunos frascos con aceite para poder guisar y preparar sus alimentos estos son los colchones que utilizan para dormir ¿verdad? si ¿cómo te sientes en el albergue? muy bonito muy bonito ¿tú vas a la escuela? si ¿en qué año vas? tercero ¿en tercer año? ¿sí sabes por qué estás aquí? si ¿por qué estás aquí? no sabes bien algunos de los niños en edad escolar cursan el preescolar en escuelas de cinco señores son otros de de las colchonetas que utilizan para dormir son más de 60 los hombres que habitan este espacio de unos 10 por 10 metros aproximadamente ya lo hemos escuchado de voz de uno de los habitantes de San Juan Cotzocón el espacio realmente insuficiente y se sienten ya incómodos después de casi cinco meses de permanecer en este lugar el alimento comienza a escasear arroz con huevo duro arroz con huevo duro esto es para la comida ajá en la mañana ¿qué desayunaron? nomás lentejas lentejas y para la noche ¿qué es lo que van a preparar para comer? amarillo de chayote así hacemos amarillo de chayote porque no no hay nada ya no hay café molido para preparar café no hay leche no hay nada escasean los alimentos ajá si ya no hay las condiciones de vida en que conviven estas familias no son las más adecuadas pero aún así ya cumplieron cinco meses en el albergue hay instrucciones de evitar que los medios de comunicación tengan contacto con los desplazados venimos a verlos nuevamente porque pues ya tienen mucho tiempo por acá y no les dan soluciones ¿por qué? perdón ¿por qué? tenemos orden nosotros ¿orden de quién? de ahí del ¿orden de quién? o sea no no puede estar grabando de allá del de los líderes del gobierno yo me supongo ¿el gobierno le dio la orden a usted? bueno o sea nuestro director ¿quién es su director? ¿quién es su director? ¿quién le dijo que no podemos entrar a platicar con ellos? bueno la cocina que tenemos nosotros es que no o sea lo tienen que autorizar pues ¿pero a usted quién le dio la orden de que los medios de comunicación no pueden ingresar? allá en la cuartel ¿en la cuartel? ¿qué fue lo que le dijeron? negativo con los reporteros ¿cuál es la no sé yo ya no la verdad no ¿cuál es su nombre oficial? Rodolfo Rodolfo muy bien gracias ya nos vamos ahorita sí pero para evitar más problemas ya nos vamos ahorita son las víctimas colaterales de un conflicto político en el que se utilizó la fuerza pública para tratar de solucionarlo con información de mbm televisión imágenes de citlali aragón ¿qué le parece auditorio las condiciones en las que están viviendo estos hombres mujeres y niños de san juan cotrocón a cinco meses de distancia de pues el desierro que han que están viviendo bueno para conocer hoy el tema quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy pedro matías arrasola periodista corresponsal de proceso un hombre experimentado en los medios de comunicación pero también conocedor de muchos temas de tipo social verdad pedro matías muchísimo gusto en poder acompañarte también nos acompaña el día de hoy cornelio luciano cruz él es uno de los desplazados de san juan cochocón y por supuesto jose homar nolasco díaz desplazado de san juan cochocón bienvenido jose nolasco muchísimas gracias bueno cinco meses de distancia cinco meses viviendo en esas condiciones cornelio cornelio cinco meses viviendo en estas condiciones de pues prácticamente de hacinamiento en este albergue sí don pedro el compañero pedro matías corresponsal de proceso disculpe buenos días a todo el auditorio pues me da mucho gusto de brindarme esta oportunidad a este espacio que tanto tiempo hemos estado sin acercarnos a los medios de comunicación tanto tiempo hemos estado sin acercarnos al gobierno que están comisionados a a la conciliación del problema que se ha dejado pasar tanto tiempo para llegar a la solución a un conflicto de tipo político social que ha presentado esta comunidad claramente entendemos de que pues hay ciertos intereses de parte de la general de gobierno de que ellos se conforman de que ya está la gente allá tranquilo lo que más están pretendiendo ellos es que no se no se se haga nada que los que los que cometieron el delito en que estábamos allá en San Juan Cotzocón pues pretenden de que sigan caminando impunemente los responsables de este delito claro lógicamente las condiciones de vida que ustedes tenían en San Juan Cotzocón y las que tienen en este momento en el albergue no son las mismas no son las adecuadas claro que no son comparadas en el albergue se vive de otra manera que en nuestras casas vivimos de otra manera cada quien hacía su vida y en el albergue ahorita todos juntos pues todos ahorita todos somos una familia y todos nos coordinamos todos trabajamos todos en nuestra casa cada quien se ocupaba de sus de sus trabajos algunos eran comerciantes algunos eran ganaderos algunos son campesinos algunos se dedican a otros oficios Pedro Matías es un fenómeno que parece repetirse en prácticamente 18 o 20 poblaciones del estado de Oaxaqueño si es lamentable que los partidos políticos se repartan a las comunidades sin importarle las condiciones de ellos o la vida de las personas que habitan en esas comunidades desde que entró esta administración se repartieron municipios que son del sistema normativo que le llaman usos y costumbres y muchos de ellos han generado desestabilización para que para poner administradores municipales que unos los pone el PRD otros los pone el PAN y otros los pone el PRI entonces reparten el pastel para tener los recursos económicos y de ahí ellos mal utilizarlos entiendo que es una acción concertada una acción coordinada una acción premeditada pues pareciera que sí es un caso inédito que se haga en el país solamente en Oaxaca se realiza ese tipo de componentes políticas para repartirse los recursos a través de las administraciones municipales y en esto pues generan desestabilización ingobernabilidad en varios municipios sin importarle que en ellos también se vaya la vida de algunas personas como en el plan de San Juan de Cotzoco vamos a hacer una pequeña pausa a nuestros invitados auditorios regresamos de inmediato estamos transmitiendo Espacio Ciudadanos a través del canal 143 de Cable y claro a través de internet www.mvmtelevisión.com Mvmtelevisión.com